en Italia, donde la PGR ni participó, ¿por qué? Porque la extradición se va a hacer en ese caso a Estados Unidos. Pero en el caso de Javier Duarte, déjeme decirle que el día de hoy a la 1.30 de la tarde lo llevaron a comparecer a la Audiencia Nacional ahí en Guatemala. En Guatemala estuvo nuestro compañero y amigo José Antonio López Sosa, él es conductor del programa en Radio Fórmula, de Viaje en Fórmula, y nos trae el tema. José Antonio López Sosa, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola Eduardo, muy buenas tardes, un saludo a ti y al auditorio del Punto Crítico, pues tal como lo has narrado. Y bueno, habría que hacer hincapié, Eduardo, que donde fue detenido en este Hotel Riviera, en las costas del lago de Atitlán, en Guatemala, es una de las zonas más exclusivas que existen. Digamos que si lo pusiéramos en comparación con México, es como el Cancún para nosotros, es el lago de Atitlán para los guatemaltecos. Es la zona más cara y exclusiva. De hecho, donde se está hospedando Javier Duarte, bueno, tienen diferentes categorías de habitaciones y de cabañas, pero pueden llegar a costar hasta dos mil dólares por día. Quizás en el video de la detención solamente se alcanza a ver un pasillo y se alcanza a ver un elevador, pero es una propiedad que tiene grandes jardines. Vaya, no estaba en cualquier sitio Javier Duarte. Y esto lo traigo a colación para tener un poco el contexto de cuál era el nivel de vida que se estaba dando el propio Duarte allá en Guatemala. Como supimos, Eduardo, el día de la detención, el mismo gobierno federal filtró una bitácora de vuelo que presuntamente a partir de ahí la PGR se habría dado cuenta de la estancia de Javier Duarte allá en Guatemala, donde sus hijos volaron presuntamente del Aeropuerto Internacional de Toluca hacia el Aeropuerto de la Aurora en Guatemala en un vuelo privado. Pero aquí lo que llama la atención, Eduardo, es que esta filtración, bueno, evidentemente es parte de una investigación, pero ahí, bueno, pues vienen datos personales, sobre todo números de pasaportes, fechas de nacimiento de los menores, que en este caso no tienen que ver con la actuación de sus padres, pero lo interesante es que la propia Procuraduría y el propio gobierno mexicano haya filtrado esa información. Lo que sí nos preguntamos mucho es, bueno, cómo se pagó por ese servicio a estas empresas de aerotransporte privado, no solamente donde viajaron los hijos de Javier Duarte de Toluca, Guatemala, sino los helicópteros privados y la forma en que se transportó Javier Duarte dentro de Guatemala. A pesar que es un país pequeño, estamos hablando que donde se encontraba Javier Duarte son aproximadamente 180 kilómetros de Tapachula. Sin embargo, es un país muy accidentado, con muchas montañas, y este tipo de traslados hasta donde tenemos conocimiento, pues muchos los realizó en helicóptero Javier Duarte. Ahí habría que seguir también la pista de cuáles son estas empresas, cómo se les pagó, porque en Guatemala también existe una restricción. En México no puedes llegar aquí a pagar un vuelo privado que te cueste 80, 90 mil pesos o más en efectivo. O se tiene que pagar a través de un documento financiero, de un cheque o de una tarjeta. Entonces aquí lo interesante es saber, bueno, quién le ayudó a Javier Duarte dentro y fuera de Guatemala, cómo se llevó a cabo esta operación, porque pues ya llevamos varios meses allá, de acuerdo a lo que él mismo ha dado a conocer. Así que hay muchos puntos de vista, Eduardo, muchos puntos que vale la pena retomar e investigar y no dejar sueltos, porque más o menos ya como tú lo dices de la detención, ya sabemos por todo lo que se le persigue. Bueno, entonces hay mucho alrededor y debe haber mucha gente que tiene que dar explicaciones, que estuvo no ayudando, que estuvo por lo menos actuando con omisión con relación a las andantas de Javier Duarte en Guatemala. Mira que se le ve, ahorita estamos transmitiendo en vivo la audiencia que se está realizando allá en la audiencia nacional en Guatemala, con esto de la audiencia del servicio de este penal acusatorio que se lleva en Guatemala con respecto a la solicitud de extradición de Javier Duarte. Y lo vemos bien cortadito del cabello, muy arregladito, con ropa muy limpia, ni siquiera lleva ropa de reo, se va muy tranquilo, sonriente. Ya escuchábamos hace un momento en la transmisión en vivo de la audiencia nacional que declara Javier Duarte de Ochoa que no tiene para pagar el abogado y por eso es que se le asignó un abogado de defensoría de oficio y también ha dicho que solicita el que se le presenten los documentos y que va a esperar a la presentación de la documentación de solicitud de extradición del gobierno mexicano. Tú que has estado al pendiente, José Antonio López Sosa, ¿qué información tienes al respecto? Pues mira, también hay una duda con relación a su situación migratoria en Guatemala que no se ha prestado, Eduardo. Fíjate que presuntamente habría entrado con su pasaporte Javier Duarte de Ochoa, pero ahí habría que preguntarnos, bueno, esta pica roja de la Interpol, ¿cuánto fue emitida para saber si se actuó con omisión o si entró sin el permiso de las autoridades? Entonces, es una frontera de Cunumán donde presuntamente él accedió, donde fue cruzado el puente del río Suchiate y puedes ingresar sin pasar el control migratorio. Eso, José Antonio López Sosa, permíteme que te interrumpa nada más para aclarar. Eso si pasas por el tramo fronterizo, porque realmente entre la frontera de Chiapas y la parte de Quintana Roo para Guatemala se puede pasar libremente, no hay garitas en todo el tramo de la frontera, ¿no? Así es. Además de Guatemala, cuando uno ingresa por tierra, tiene la obligación, vamos a llamarle ética, de ir y inserir el pasaporte, porque no tiene ni siquiera la infraestructura humana y la infraestructura institucional para verificar a la gente que entra. Es decir, pudo haber Javier Duarte entrado sin representar pasaportes. Pero entonces, cuando es detenido, ahí hubiera tenido que seguir un proceso por la estancia y el carácter migratorio que haya tenido en Guatemala. Esto Guatemala no lo ha dado a conocer. Aquí también hay otra situación, además de esta audiencia, esto que has narrado puntualmente, Eduardo, y es que se descubrió que Javier Duarte había tramitado precisamente un pasaporte a otro nombre. Fue detenido una persona en Tapachula con estos pasaportes falsos. Falsos porque no pertenecían, hasta que eran de Javier Duarte, auténticos porque fueron emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí también hay muchas dudas en relación a, bueno, cómo obtuvo estos pasaportes, qué documentos se presentaron para que pudieran ser emitidos. Cuando sus hijos salieron del puerto de Toluca, los menores requieren un permiso de los padres para poder volar o salir del país con alguna otra persona que no sean sus tutores. ¿Cómo se gestionó esto ante el Instituto Nacional de Migración? Si Javier Duarte ya tenía una orden de aprehensión, ni siquiera por poder hubiese podido él solicitar este permiso dada a esta orden de aprehensión. Entonces, pues, hemos visto el proceso, como usted dice, ha reservado el poder allanar hasta que el gobierno externo no entregue la documentación de la extradición. Pero hay muchas dudas, tanto para el gobierno de Guatemala como para el gobierno de México, para que quede claro este asunto y no haya lugar, pues, a la teoría del complot o a todas estas especulaciones que pueden darte cuando no se explica a ciencia cierta que es lo que ocurrió antes y después de una detención. Así que, pues, nos vamos a entendiendo. Ahora nosotros nos estamos haciendo ya varias solicitudes de información por la bien institucional en México y a través de la Embajada de Guatemala en México para saber exactamente cuál era su estatus migratorio, qué informes tenían, cuál era la condición de estancia que tenía en Guatemala antes de ser atendido, porque ahí también radica mucho la actitud que pueda tener el Estado de Guatemala con relación a la extradición, porque si tú y yo vamos a Guatemala y entramos sin presentar los documentos debidos de inmigración y nos estamos por un tiempo como el que estuvo Javier Duarte, te aseguro que en cuanto nos detienen nos deportan. No, y no solo eso, José Antonio López Osa, si nos andamos transportando en helicóptero y manejando como se estuvo manejando Javier Duarte desde el mes de noviembre que llegó a Guatemala, inmediatamente nos cae la autoridad civil para investigarnos de dónde venimos y qué hacemos, ¿no?, y qué tipo de protección es la que nos van a cobrar y nos van a dar sin lugar a dudas. Javier Duarte caía en este tema. Te agradezco mucho, José Antonio López Osa, el que nos hayas brindado toda esta información. Al contrario, vamos a hacer trabajo a ti a tu audiencia y con gusto compartimos información en cuanto la tengamos con relación a este tema. Mañana te vamos a estar buscando y te recomiendo ampliamente el que vean y escuchen el programa de José Antonio López Osa, ahí en Fórmula, de viaje en fórmula se llama, y siempre puntual nuestro compañero y amigo José Antonio López Osa. Ya tenemos en la línea a Tere Paredes. Tere Paredes es maestra en Derecho, especialista en temas, obviamente, jurídico-penales.